Página 112. ¿Oyeron? Vamos a empezar ahorita lo que es la clase. Donde hay unos brócolis. Contemos cuántos brócolis hay en el primer grupo. Y vamos a anotar el total. ¿Oyeron? Contemos el número de brócolis. Por ahí dicen 24. Les cuento que hay 25. Te comiste uno. ¿Tienes hambre? 28. Hay 25. 25. Ahora cuenten de la línea de abajo. Contemos los de la línea de abajo. Por aquí. ¡Once! 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 Tenemos once. ¡Once! Anoten estos números en el cuadro de la paz. Ahora lo voy a hacer. Hagámoslo. Tengo cinco. Y le quito. Tengo cinco. ¿Y quito uno? Cuatro. Tengo cinco. Cuatro. Tengo dos. Tengo dos. Cuatro. Cuatro. Porque estoy quitando. Cuatro. A la par. Dos menos uno. Tengo uno. ¡Uno! ¡Catorce! 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 Y formamos catorce. Vamos con los chiles pimientos. ¿Cuántos hay en el primer grupo de chiles? Creo que no me gustan. Eso es delicioso. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cuatro. El frijol te da... Veintiocho. ¿Veintiocho más dos? ¡Veinta! 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 Y abajo hay... Permítanme, los amores. ¡Doce! 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 Es esto, miren mi amor Esto Estamos aquí, miren mi amor Bueno, solo permítanme aquí los de zoom Va A treinta menos A cero le quito dos No, no se puede porque cero es más pequeño Presto El tres me da uno Y como tres me dio uno, ahora vale Dos Y el cero no se queda solo Sube Estás aquí, miren Sofía Aquí Va, a diez le quito dos Este vale diez Ocho Me quedan ocho Hay que componer Estamos quitando, vieron A diez le quito dos ocho Y a dos le quito uno A dos le quito uno Me queda uno Me queda uno Uno Vale A ver Con las cajas de crayones Cada caja vale diez O sea Vamos a ir contando de diez en diez Caca Diez Veinte Treinta Cuarenta Cuarenta Sesenta Sesenta Y cuatro crayones Hay sesenta Hay sesenta Y cuatro Y cuatro crayones sueldos Sesenta Y cuatro Sesenta Y cuatro Y cuatro Tres Capas Diez Veinte Treinta Y ocho crayones sueldos Treinta Y ocho Treinta Y ocho Treinta Y ocho Muy bien Va Treinta Y ocho A cuatro Le quito ocho A cuatro No se puede No se puede No se puede Muchos números Sí Va Presto Eso es correcto Yo presto Me voy a salir Eso que no El seis Me da uno Como el seis Me dio uno Ahora vale Cinco Cinco Y me regreso aquí El cuatro No se puede Quedar solo Subo A catorce Le quito ocho Acá ¿Cuál era Los dos números De arriba? El seis Aquí mira Aquí están los números Aquí no lleva números El hasta arriba No lleva El cinco No El último La última resta Pero Los primeros números Que aparecen Es Es veintiséis Mira Albery Ahí está Estos que están aquí Es sesenta y cuatro Va Llegar a la siguiente página Son dos Son dos Va Vamos a las manías Si cada bote de manías Tiene diez Diez Veinte Entonces Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa y dos Noventa y dos Noventa y dos No no noventa y dos Noventa y dos Ocho 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 Los sueldos ¿Cuántos hay? ¿Quién es de cuatro? Demasiado Son menos Ocho Hay diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta ¿Y ocho sueldos? ¿Y ocho sueldos? ¿Sesenta Y ocho? ¿Es ¿Qué? ¿Qué? Sesenta y ocho Va, sesenta y ocho Esa es la última A dos ¿Le quito ocho? No se puede No se puede El siete me da uno Entonces ya no valgo ocho Valgo siete Y el dos no se puede quedar solo Valgo Dos Perdón, aquí es ochenta y dos Mis amores Ahorita les borro este Este es ochenta y dos Tengo diez Delitos Valentina Estamos en la página Número ciento Doce Mi amor Donde están las manillas A doce ¿Le quitas ocho? A doce Se queda seis Muy bien Ahora Dice seis Vamos a ver Ocho Nueve Diez Once Doce ¿Cuánto tengo que escribir? Cuatro Cuatro Y a siete ¿Le quito seis? Uno Uno, muy bien Siguiente Bueno, vean Catorce Vamos con la siguiente Al ejercicio dos ¿Oyeron? Este es un bruja Mira Bueno, última Placer Ahí está La siguiente página Trata de contar Cuántas bolitas hay En cada Ábaco Y escribir el resultado Lo vamos a hacer juntos Veinte Para que no te sueste tanto Veinte En el primer ábaco De color rojo ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuenten cuántas bolitas Hay en el primer palito A los de Zoom Cuenten cuántas bolitas hay En este palito Si en este palito Hay tres Escriben el tres Palito rojo Sí Aquí les coloco los Cuadritos Y lo voy a levantar Va Seis ¿Me cae tres? Ocho Ocho Aquí A la par tenemos Más Siete Siete Ustedes tienen que contar Las bolitas De cada palito ¿Cuántas bolitas hay que mirar? Cuarenta y seis Aquí hay cuatro Y aquí hay seis Contemos todas las bolitas Y luego comprobamos Ahorita seguimos prestando Ahorita solo contemos las bolitas Mi amor Cuarenta y seis Va, muy bien Aquí hay nueve Ahorita solo cuentan bolitas Uno Dos 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 Cinco Ocho Luego vamos a comprobar Dos Necesitaría que la Dos ¿Qué necesitaría Para mí Giovanna Que diría que hagas Bueno Uno más Dos Vean pues En el abaco de abajo El de aquí Les tuvo que haber quedado Nueve Y siete bolitas ¿Verdad? Para formar Noventa y siete El abaco rojo Les tuvo que haber quedado Ochenta y cuatro ¿Verdad? Ya me terminé Vamos con los abacos azules Solo revisen El primer abaco azul Cuarenta y seis ¿En dónde ves? Este, mira Aquí cuarenta y seis ¿Qué puse? Va En el de abajo Les tuvo que haber quedado Diecinueve Si no les quedo así Corrijan Vean Diecinueve Diecinueve Y en el de abajo Les tuvo que haber quedado Setenta y dos Correcto Ahí está Ahora ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ordenar los números Aquí escribo Setenta y tres Menos Cuarenta y seis Vean Setenta y tres Menos Cuarenta y seis A tres A tres Le quito seis No se puede Presto El siete me da uno Y ya no valgo siete Valgo seis El tres no se puede quedar solo Lo subo Trece Trece Le quito seis Trece Tengo trece Me queda Siete Ahora A seis Le quito cuatro Tengo seis Tengo seis Uno Dos Tres Uno Dos Informamos Veintisiete 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 Vamos con esto Noventa y siete Menos Diecinueve A los de Zoom Aquí es Noventa y siete Menos Diecinueve Si no es A siete Le quito nueve Se puede Tres No se puede Tres Muy bien No se puede Valgo ocho Y aquí lo subo Diecisiete Menos nueve Este vale diecisiete Ahora Y este vale Ocho Aquí la va a tachar Por correr Si mi amor Ahora Ahora Tengo diecisiete Hay como Un Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Uno Vean Me queda Ocho Ocho Y a ocho Le quito uno Setenta y ocho Te queda Te queda Setenta y ocho Setenta y ocho Ahora Ordeno Ochenta y cuatro Ahorita no te doy permiso Por eso Ahora ordeno Ochenta y cuatro A cuatro Quito dos Ese si se fue A cuatro Le quito dos Siete Se queda dos Se queda dos Doce 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 Aquí Muy bien Dos Y me queda uno Va Muy bien Solo vean el ejercicio tres Realicen las sustracciones en una hoja adicional Y completan la tabla No lo vamos a hacer en una hoja adicional Lo vamos a hacer en el cuaderno O sea que ahorita Sacan su cuaderno Sacan su cuaderno Y vamos a copiar las restas Y se hay que enviar foto de esto Si terminamos Si Jiromi Oíste Voy a dejar de compartir pantalla Para que los de Zoom Puedan Ver mi pizarra Oyeron Bueno Yo le voy a borrar esto Va ¿Qué van a escribir de título? Ejercicio número tres Título Ejercicio Tres ¿Oyeron? Ese es el título Ejercicio tres Entonces voy a escribir Las siguientes restas Vean pues Escribo Treinta y cinco Menos Ocho ¿Ese es el título? ¿Ese no 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 es el título? Aquí voy a dejar un espacio en blanco ¿Oyeron? A la par Van a escribir Sesenta Y dos Menos Cuatro Aquí a la par Cuarenta y seis Menos Tres ¿Quién no les cabe aquí? Continúen abajo Diecisiete Menos siete Veinticuatro Menos Nueve Veinticuatro Menos Nueve Veinticuatro Menos nueve Sí mi amor Y por último Setenta Menos Ocho Sí mi amor Van a copiar Estas seis restas En su cuaderno Y ahorita las vamos A realizar Juntas Luego Primero A cinco Le quito ocho Yo a cinco Le puedo quitar ocho A cinco Le puedo quitar ocho No Voy con mi vecino El tres El tres me da uno Ya no vale tres Ahora vale dos El cinco No se puede quedar solo Sube A quince Le quito ocho O cuantos números Me hacen falta Para llegar aquí Siete Y el ocho Y el dos Como aquí no hay nada Mis amores Como aquí no hay nada Hay un cero imaginario Vean Un cero imaginario A dos No le quito nada Me da Dos nuevamente Ok Cuando no hay nada Hay un cero imaginario A dos Le quito cuatro No se puede Claro Queda dos Le digo que me preste uno Presto Correcto El seis me da uno El dos no se puede quedar solo Lo tacho y lo subo A doce Le quito cuatro Le quito dos Y le quito cuatro Uno Dos Nueve Como que era nueve Menos Aya 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 Ahora A cinco No le quito nada Sería Y sería cinco Correcto Cincuenta y ocho Me encanta como lo decís Escucha bien el link Bueno A seis Le quito tres Ese se fue A seis Le quito tres 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 Te queda tres Correcto Y el cuatro No le quito nada Cuatro Te queda cuatro Es como Cuarenta y cuatro ¿Qué vamos a decir? Y volvemos el número cuarenta y tres Sí Cuarenta y tres Vean aquí A siete Le quito siete No se puede No se puede ¿Quién? Cero 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 Y el uno No le quito nada Uno Formamos el diez Pac Diez No se puede la uno La siguiente no se puede Tres Tres El dos me da uno Y el no vale dos Ahora vale uno Y solito Voy por el culinero Va A catorce Le quito nueve Quiero el lápiz A catorce no se puede No se puede Ahora sí se puede Mira porque va Algo catorce Ah Entonces sería Sería siete Si estoy en nueve ¿Cuántos números me hacen falta Para llegar a catorce? Es fácil Es quince Te queda Cinco Te faltaría ¿Y el otro Solito? No Es quince No se puede La otra No se puede Es correcto Señorita ¿Cuál es? Es ya Fuera Es cierto Ya 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 no puedo ir al barrio Gracias Gracias Son palitos Ahí lo voy a cambiar Cuando venga tu compañero ¿Sí? Cuando venga tu compañero Bueno Así es Cero No le puedo quitar Ocho El siete Porque no se pudiera Exacto Hay que quitar El siete Y ahora vale seis Este es un seis Y el cero No se puede quedar solo Lo subo A diez Le quito ocho A diez Le quito ocho Sería A ver Dos Y el seis Solito Eh Seis Y formé Sesenta y dos Muy bien Muy bien Van a tener ahorita Tres minutos Para copiarlo En su cuadro ¿Ya te lo enviaron? Ya la enviaron ¿Cuál página? Mis ¿Cuál página es? La misma Ciento trece Vamos a la ciento trece Porque vamos a terminar El cuadro ¿Oyeron? Sí No, no la voy a borrar Mi amor Tenemos que copiarlo Eh, no Vamos a responder las preguntas En base a las operaciones O sea Tengo mi libro aquí Y mi cuaderno aquí abajo ¿Tienes su libro aquí? Sí ¿Nos da tiempo de terminar? Sí ¿Oyeron? Bueno Vamos a ir al ciento trece El cuadro de abajo ¿Cómo lo vamos a llenar? A los de Zoom Se los voy a volver a compartir Y a los que están aquí Y a los que están aquí Vamos a ir llenando Para mí No voy a borrar No mi amor No voy a borrar Claro que no No mi amor No voy a borrar Permítanme aquí Va Ahí está mi amor Vean los chicos que están en casa Esta es la tabla Que les estaba diciendo ¿Vean? ¿Vean? Ya lo puede decir Luis Pablo Bueno Ahora vean En el primer Reglón de los cuadros Vamos a hacer lo siguiente Dice Necesita regrupación A la primera resta Le tuvimos que escribir Yo no lo hubiera borrado Ya se dice esto Va Permítanme Va Continuemos Vamos con la operación De 62 Menos 4 Ahora En la operación Que hicimos en el cuaderno Le colocamos burbuja Y lo demás ¿Sí o no? Sí Va Soy de mí Soy de mí Soy de mí Va Entonces escriba Es 58 Vean Sí O sea que Faría 58 Aquí voy a escribir Sí Aquí mira Luis Pablo En tu libro Pasada al libro Después continuamos con el cuaderno Aquí ven Pésame tu lápiz Vamos a ir Hacia abajo Escribo Sí ¿Ok? Sí Y a la par Voy a escribir El resultado Que me quedó Ahí Adrián decía 58 Entonces escribo 58 58 Es así ¿Quiero ver? Sí Así es ¿Quieres que escriba 58? Sí A la par mi amor Tengo ¿Quieres que escribir? Sí Solo así Sí Sí Solo así Sí Va Ahora La de 46 ¿Tuvo que hacerle burbujita y lo demás? Sí Sí No Después mi amor No 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 Así te ve en mí Sí Ahora ¿Qué resultado me quedó? No Te quedó 43 No Y escribo el 43 Ahora la de 17 ¿Tuve que prestar y hacer procedimiento? Sí Veo la operación de 17 No No ¿Y cuánto me quedó de resultado? 10 10 10 10 10 ¿Y cuánto me quedó? Sí Sí No No Correcto La de 24 Tuve que hacerle procedimiento, sí o no Sí Sí ¿Y cuánto me quedó? Millán ¿Me quedó de resultado? No 15 15 Sí Apúrense entonces Bueno A 70 Menos 8 ¿Tuve que hacerle procedimiento? Sí 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 le hice procedimiento ¿Y cuánto me quedó? 10 10 ¿Y cuánto me quedó? ¿Y cuánto me quedó? 10 Va Búsquenlo 10 12 12 11 Va Yo no he dicho que me den nada ni que se levante Me escuchan lo primero ¿Y yo voy a hacer el libro? No Escuchen lo que voy a decir Hay más que tú querías ¿Vieron? Ahora vean Los de Zoom Me mandan foto Solo de las 113 ¿Oyeron? Los que están aquí No me mandan foto de solo de las 113 Llame y les revise Hay que mandar foto de Zoom ¿Vieron? Y si ya terminó de Zoom Se puede retirar